Yo pensé que la tal Xochitl Galvez ya había desaparecido, pero no, ahí anda, ahí anda, imagínense, publica este video y se llena de comentarios en contra, les voy a explicar por qué, de quienes la odian y de quienes la acusan todavía de traidora porque dicen que se vendió al no impugnar la elección, al aceptar los resultados la misma noche en que esta ocurrió. Total, oigan, si se les dijo, hombre, iba, era lógico, iba a ser así, Lady Repsamen iba a ser la futura presidenta, no sé por qué se enojan tanto. Por cierto, lo que dice ella tiene razón, la tal Xochitl, sobre la reforma de la organización delictiva de la secta, da buenos ejemplos. Esta idea de que no se puedan impugnar reformas constitucionales es un absurdo. Y en eso tiene razón la tal Xochitl, no la hagan llorar porque luego se desaparece. Imagínate que te prohíban la religión que profesas. Imagínate que aprueben la pena de muerte contra sus opositores. Imagínate que el presidente o presidenta de la República se pueda reelegir las veces que quiera. Así de absurda y autoritaria es la iniciativa que propuso Morena en el Senado para impedir que se revise la reforma al Poder Judicial. En pocas palabras, no quieren que nadie impugne ante la Suprema Corte de Justicia una reforma constitucional, así sea tan absurda como los casos que te mencioné. Ahora nos quieren dar a tole con el dedo eliminando algunos párrafos. Exijamos que se retire por completo. Hablemos con la verdad. Se la pasaron diciendo que Claudia Sheinbaum era moderada, pero con estas acciones demuestra su talante autoritario. Ni López Obrador se atrevió a cambio.